Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Tu Casa TV en directo. Nos deslazamos con Omar Patiño. Precisamente nos vamos en directo hasta Tlahuelilpan, en el estado de Hidalgo, donde tiene los últimos reportes de lo que sucede por allá. Omar, estamos contigo. Gracias, Tony. Un saludo a todos nuestros amigos de Tu Casa TV en directo. Efectivamente, bien como lo apuntan, nos encontramos en la zona de Tlahuelilpan, en Hidalgo, a una hora 40 minutos aproximadamente de la capital del país. En las imágenes está mi compañero Guillermo Higuera, en donde en estos momentos nos observa precisamente a los elementos de la Policía Federal que se encuentran aquí desde el pasado viernes, en donde sucedió esta tragedia, una explosión pasada el mediodía, en donde desafortunadamente hasta estos momentos un registro de 93 personas fallecidas, más de 50 heridos y no solo ello, cerca de 60 personas desaparecidas. Lo que estamos observando en estos momentos, Tony, amigos de Tu Casa TV en directo, son algunos de los familiares que desafortunadamente aún tratan de ubicar el cuerpo de sus familiares. Por lo pronto, se encuentran exactamente en este punto, han llegado, como ya lo mencionábamos, los elementos de la Policía Federal, también está resguardado por el Ejército Mexicano, y es exactamente, Tony, le voy a pedir a mi compañero Guillermo Higuera que se acerque un poco para observar exactamente dónde fue la explosión. Fue exactamente en este punto, en donde fueron cerca de las 7 de la tarde noche, cuando este estallido, pues, mató prácticamente a estas 89 personas. Hay que mencionar que las últimas que han fallecido han sido en los diferentes hospitales, principalmente en Magdalena de las Salinas, en donde se encontraban 10, pero desafortunadamente esta mañana murieron 2 de estas personas a consecuencia de las quemaduras en su cuerpo. Estamos hablando de un 80% de quemaduras en todo su cuerpo. Y mientras tanto, hay que mencionar que toda esta zona se encuentra acordonada, como lo podemos observar, y mientras tanto, también la gente aquí está a la expectativa. Más adelante, te voy a platicar de los habitantes que se ubican exactamente en esta comunidad, en este pueblo de Tlahuelilpan, aquí, en Hidalgo. Por lo pronto, regreso a cámaras y micrófonos con las imágenes de mi compañero Guillermo Higuera. Estamos en la motocicleta número 1, Tony. Gracias, Omar Patiño. Ha visto usted, le describo un poco las imágenes debido a un poco a las fallas en nuestra transmisión, pero bueno, ya pudimos ver un poco la situación actual algunos días de suscitada esta tragedia que ha enlutado no solo a Hidalgo, sino a todo nuestro país. Seguiremos informándole a usted puntualmente. Vamos a otra sección. Diputada propone toque de queda para evitar feminicidios. Si le voy a dar su nombre, es Ana Miriam Ferraez. Es diputada de Morena en Veracruz. Pero usted sabe qué es el feminicidio o femicidio. Ahí le va y se lo voy a tratar de explicar con peras y manzanas. Es un crimen de odio entendido como el asesinato de una mujer por el hecho, por el simple hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de este. Terrible los feminicidios. Vamos, ahora tenemos a Estefanía Meré. Ella se encuentra en otro punto de la capital de la República Mexicana y nos tiene detalles sobre qué, Estefanía. ¿Qué opina sobre la propuesta hecha para poner un toque de queda para evitar más feminicidios? Vamos a ver con las personas que vienen, que están aquí caminando. Hola, ¿podemos hacerles una preguntita? Una pregunta, ¿qué opinan sobre la propuesta para evitar el feminicidio? ¿Qué opinan sobre la propuesta hecha para evitar el feminicidio sobre poner un toque de queda a las mujeres? No, que está muy mal eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque creo que todos somos libres para andar en la calle. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vamos con otra persona? Bueno, se ubica, se ubica este. ¿Qué opinan sobre la propuesta para poner un toque de queda a las mujeres para prevenir el feminicidio? Creo que es una locura. ¿Por qué? Creo que todas las personas deben tener la libertad de caminar, salir a la calle, no tener miedo de que les pueda pasar un crimen, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, pues bueno, esta es para nuestra sección con perros y manzanas sobre la del feminicidio. Gracias, Estefanía. Mere, sobre este tema nos enlacaremos con Margarita Guillé. Ella es periodista, experta en temas de mujeres. Rápidamente, Margarita Guillé, ¿fue una locura esto que propone Ana Miriam Ferraez, diputada de Morena en Veracruz? Fíjate que realmente es una idea descabellada. No podemos intentar, Tony, proteger a las mujeres violando los derechos de las mujeres. Las mujeres tienen desde hace muchísimos años, y es una conquista del siglo pasado, la libertad de derechos, la libertad de tránsito, de poder acceder a los estudios, al trabajo. Todavía nos cuesta mucho poder competir y poder estar en condiciones de igualdad. Por eso se hacen lo que se denominan acciones afirmativas, para que podamos acceder con libertad a los espacios, a los mismos espacios, incluso en la política, en las empresas, al mismo salario. Entonces, no podemos, es impensable creer que vamos a proteger los derechos de las mujeres limitando sus libertades y derechos de tránsito. Más bien, yo creo que la diputada Ana Miriam, no dudo de su buena intención. Yo creo que como ella, como muchos políticos, hombres y mujeres, cuando llegan a los cargos y a veces se topan con estos temas, lo primero es que se te viene a la cabeza, pues es lo que se te ocurre que has pensado en otros momentos en el marco de esta cultura patriarcal, que es culpar a las víctimas de lo que les pasa, culparlas por salir tarde, por haber tomado, por estar en minifalda, por tener el novio que tenían, por no denunciar, etc. Y la verdad es que no, tenemos que culpar a una sociedad que ha tolerado este tipo de violencias y la impunidad, hasta llegar a los niveles que tú nos decías hace un momento, donde pues realmente hay un abuso tan exacerbado que se pierde la condición humana en la forma que se golpea, que se abusa, que se secuestra a las mujeres, que se desaparece. México tiene una emergencia realmente en materia de feminicidios. Son nueve los feminicidios que tenemos diario, o sea, son más de 60 las mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres cada semana. Claro. Pero la verdad, imagínate pensar que las vamos a encerrar, o sea, ¿de qué estamos hablando? No, es una estupidez en buen castellano. Margarita Guillé, periodista, experta en temas de mujeres, gracias por esta explicación. En la explicación decías que bienintencionada la mujer, pero de bienintencionados está lleno el infierno. Vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos, usted lo sabe, le tendremos más, no le cambia.